Llora mi garganta si te vas, lágrimas, que le dan viejas de sufrimiento Y aquí está, lo que estabas esperando, Rudy Marcelo y su banda Ahora que lo nuestro ya, se ha convertido en mi pasado Ahora que la soledad, lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está, y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Llora mi garganta si te vas, lágrimas, que le dan viejas de sufrimiento Llora mi garganta no da más, mis días ya, no ven al sol y se está muriendo Llora mi garganta amorecita, el vacío se adueñó de mí Lo que pone de más infeliz Malditas lágrimas de honor, que me hacen recordar tu parecida No puedo vivir sin ti, y me mata tu ausencia Ahora que lo nuestro ya, se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad, lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está, y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Llora mi garganta si te vas, lágrimas, que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta no da más, mis días ya, no ven al sol y se está muriendo Llora mi garganta amorecita, el vacío se adueñó de mí Lo que pone de más infeliz Este mensaje de amor va de corazón, va de enamorarte, enamorarte, enamorarte Llora mi garganta si te vas, lágrimas, que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta si te vas, lágrimas, que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta no da más, mis días ya, no ven al sol y se está muriendo ¡Oh, oh, 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 Gracias.